Música Serpiente, serpiente loco Música Que es una guaderte? Si si si, bueno pues hola amigos Como pueden ver aquí Una nueva serpiente Para mostrar Estamos en día de monte Ya están apareciendo Serpientes Lo que tenemos aquí, esto Es la muy conocida cazadora O Serpiente sabanera Que a veces le dicen Pero su nombre real es Mastigodrias budaerti Es una serpiente que pertenece a la familia de los colurios Al género de las mastigodias Y en especifico Esta es la especie Budaerti La budaerti es esta Con estas lineas longitudinales blancas Que a veces son medio verdes Que van desde su cabeza Hasta casi la cloaca La panza La panza casi siempre es así Con las escamas ventrales blancas Algunas expresan colores verdes Oliva o De pronto un blanco más claro aquí debajo de su cabeza En la boca Hacen las lineas longitudinales También cogen estos mismos colores verdes Una serpiente que a veces es normalmente agresiva De la naturaleza cuando uno la cojo Y a pesar de que no tiene veneno Es una serpiente semiconstrictora Que es muy agresiva Esta pues esta algo calmada Es una serpiente de hábitos terrestres Vamos a ver si uno la deja en el suelo Ella Es una serpiente esbelta Pero recta rápido Ya que no es muy pesada la serpiente Como que todas las serpientes pueden nadar Como la vieron ahora Una serpiente que puede llegar a medir hasta los 2 metros y medio Esta esta aproximadamente entre juvenil adulta Se alimenta principalmente de roedores, ranas, otros reptiles Como lo pueden ser lagartijas Como pueden ver es una serpiente que es rápida Así que esta a su velocidad pues para los alimentos que atrapa Porque acostumbra a comer lagartijas o lagartos rápidos Como lo podrían ser las nemidoporus Ya saben que son lagartijas de genero nemidoporus que son rápidos A ver Este pues Podría ser un macho Porque tiene una longitud Tiene más larga la cola que lo que podría tener una hembra Ya saben pues a los machos Después de la cloaca tendrían que tener más longitud Ya que ahí guardarían sus genitales Que serían los dos semipenes que tienen las serpientes Aquí sería la cloaca Aquí tendría todo esto de cola No tienen una cola así Prencil porque como les digo no es una serpiente Que se la pasa en los árboles No es de hábitos arbóreos Aunque pues de pronto se le puede encontrar en arbustos bajos Y ramas bajas Pero no es de estar trepando Es una serpiente más que todo de suelo Es una serpiente que se le puede encontrar aquí Por toda Suramérica Centroamérica también Y es una Este género Tiene varias especies Amastigodrias Aquí pues podríamos encontrar Lo que sería la Amastigodrias Bodertila Melanolomus La Amastigodrias Play Y Bueno ya saben estos son animales de naturaleza Aquí el plan es Mostrarles a ustedes Para que conozcan la fauna colombiana Que nos ayuden a cuidar y a respetar estos animales Tienen que matar todo lo que se considera desconocido O lo que da miedo Y este animal pues es de la naturaleza Y así mismo como Lo que vemos en la naturaleza Así mismo se va a ir Y así ¡Noskopos! ¡ portal! ¡Noskopos! ¡Noskopos! Te heces ¡Noskopos! 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 Desde oro ¡Gracias!